Si hay cosas que me digo que no tienen que pasar Se despiertan en el olvido, vuelven para hacerme y ahora yo me quedaría contigo Una, dos, tres noches más, si no hubiese roto en mi vida Ojalá volver a caer Te colpo de mi pena, te colpo de mi mal Te construí un castillo, con tus lágrimas besar Te cuidaba con mi niño, que no sabe caminar Déjame que te broteas, pero que pueda pasar Dame paz y dame guerra Amaliento, cuídame, la velito es en tu pelo Las tatuas es de tu piel, hoy su pura, su pura Lo que ayer sabía miel, yo maldito mi cordura Palomita llévame, dame paz y dame guerra Amaliento, cuídame, la velito es en tu pelo Las tatuas es de tu piel, hoy su pura, su pura Lo que ayer sabía miel, yo maldito mi cordura Palomita llévame, palomita llévame No se ha acabado A ti te maldigo, tus lágrimas de sal A ti te maldigo, no me vayas a celebrar A ti te maldigo, a ti te maldigo A ti te maldigo, tus lágrimas de sal A ti te maldigo, no me vayas a celebrar A ti te maldigo Porque un niño que no es mío Nunca lo debes cuidar Nunca lo debes cuidar Nunca lo debes cuidar Olé